Toma caricia es más, porque me das amor cuando te doy tristeza Llego la noche ya, si en la penumbra sufro por tus manos tiernas No llores mi vida, si lo haces también lloraré Que un hombre, si llora, con ganas por una mujer Ay mi vida Rota un amor, verdadero, como una flor, sin espina, canta el dolor Con tu beso, aunque el dolor me lastima La vecina más linda eres tú, para que vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor Tú me hieras con tu ingranditud Ay ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor